Buenos días Majestad, vengo a enseñarnos mi proyecto que consiste en hacer un viaje hacia la ruta hacia el occidente y a la India y a China y en finalidad encontrar una más corta ruta para llegar a la India y a la China y esto ayudaría a encontrar productos y compartir con el mundo entero. Pero nadie sabe que la madre tiene miedo, tiene miedo. ¿Qué te pasa si quieres realizar este viaje? En una línea llamada Galileo que alguna, que la tierra no es plana. Así que mi idea es navegar hacia el occidente por el, por el, por eso estoy, estoy queriendo compartir. ¿Sabes qué? En España no hay mucho dinero. Este será muy difícil para pagar a tu viaje. Bueno, a mí me encanta buscar dinero. Piensa en los seres físicos. ¿Qué podemos tener si este hombre lo va a llegar a quedarse buenos, nuevos y ser capaces de encontrar con los dos fuentes? Es demasiado. Me gusta el, 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 tu proyecto. Mi 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 entusiasmo. Pero, ¿qué tienes? Pero, ¿qué tienes? Pero, ¿qué tienes? Vamos a intentar parar tu viaje, pero te llamaremos. Puedo sentir. Gracias, su majestad. Gracias, su majestad. Por, por, gracias, su majestad. Por, por, gracias, su majestad. Por darme la oportunidad de enseñar, de enseñar, de enseñar, de mi proyecto. Espero que tu llamaras. Pasó el tiempo y el 17 de abril de 1492, Fernando e Isabel consiguieron reunir el dinero para que Colón pudiera empezar su viaje. El, 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 el 2 de agosto de 1492, Cristóbal Colón y tres querabas pelos lanzó la, desconocido. Pasó mucho tiempo, dos meses y una semana. Uno de los marineros dijo, Ya estoy cansado de navegar y navegar, sin llegar a tierra fervor, pero ¿qué es lo que van mis ojos? ¡Tierra, tierra! Cristóbal de Colón y sus marineros llegó a una pequeña isla. Gracias Dios, el viaje ha terminado. En los Reyes Católicos te nombres han salido. No queremos que nadie en la edad nuestros tiene. Eso fue el 12 de octubre de 1492. Cristóbal de Colón descubrió América, un nuevo mundo. ¡Suscríbete al canal!